Yeah, acá con Dani, en la viola, y con Maxi, para toda la gente de Bolivia, y te habla Brian Mix, DN Record, y dice, y dice, y dice, yo quiero saber que te pasa, que te noto tan cambiada, si no eras así, cuando te conocí, dime en qué hablar, como dice, a ver, yo quiero saber que te pasa, no, que te noto tan cambiada, si no eras así, cuando te conocí, dime en qué andas, dice, llevo pasado, pillado ya, decime si lo nuestro ya no va más, porque cada vez que llamo, ya nunca estás, y te tiro un mensaje y no me contestas, dime qué te pasa, dime la verdad, o si no la angustia, me matará, esta situación yo ya no la aguanto más, creo que tenemos que charlar, yo quiero saber qué te pasa, que te noto tan cambiada, si no eras así, cuando te conocí, dime en qué andas, oh na, oh na, oh na, oh na, oh na, En la viola, se va, se va, se va, y te fue La mala santo